Por acá por favor La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí La maestra, si nos puede acompañar a la maestra de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!